Hola, soy Juan Mateo Chávez. Para algunos, Mateito. Tengo 28 años. Soy mercadólogo. O era. Era. Porque ahora, ¿saben qué soy? Soy tecno-condriaco. El primer hondureño, por lo menos eso me han dicho, que padece este mal. Acabó con mi carrera, con mis relaciones humanas. Ya no tengo familia. Prácticamente no tengo ningún tipo de contacto. Para algunos, soy una persona con una vida paralela. Pero para mí, esta es mi vida absoluta. Estoy atrapado. Atrapado en algo que comenzó como un juego. Yo era adicto a enviar mensajes de texto. Luego, a las redes sociales. Estaba tan conectado actualizando, que me olvidé poco a poco de los demás. Si se cae la red, si se va la energía, siento que me asfixio. Siento que muero. Siento que mi vida se acaba. Que mi vida se apaga. Tenía una novia. Me dejó. Y empecé una ciberrelación. Que me llevó a otra. Y a otra y a otra. Tanto así que soy insaciable. Tengo todo en mi celular. Todo en mi tableta. Todo en mi computadora. Pero el resto de la vida real, simple y sencillamente desapareció. Tengo leves recuerdos. De que era no estar en línea. Tengo leves recuerdos. De cuánto disfrutaba la compañía. De los que realmente están cerca. Un contacto físico. Tengo también recuerdos de cómo disfrutaba la ciudad. Disfrutaba caminar por el centro. Disfrutaba verla de lo alto. Disfrutaba las luces. Disfrutaba el atardecer. Ese era como mi hogar. Pero ahora, no importa cuánta belleza. Recuerdo levemente. Siento que estoy atrapado. Atrapado en línea. Y atrapado en esta ciudad. Tengo que estar enchufado. Tengo que estar conectado. Para poder seguir viviendo. Tecnocondriaco. Solo así lo definen. No sé realmente qué tiene que decir ese nombre. Solo sé que estoy atrapado. No sé yo. No sé no. No sé. No sé. Gracias.